La provincia de Santa Fe habilitó la práctica de los entrenamientos de automovilismo, los habilitó, así que bueno, son chales en caja justito, respetamos todas las normas, los chicos acá de la subcomisión de karting del Automóvil Missed Club presentaron todo un protocolo a la municipalidad, se lo aprobaron y bueno, acá estamos. Yo entiendo que el deporte motor es mucho más que una disciplina deportiva, hay toda una industria atrás de eso y le va a doler muchísimo. No creo que desaparezcan los equipos, las industrias, las empresas, pero sí lo va a tocar y le va a doler y espero que podamos adaptarnos y que todo este desarrollo que tuvo la Argentina en el deporte motor, por casi un siglo ya, no se derrumbe en poquitos meses, que se pueda mantener el nivel. En lo personal, desde luego, podés afrontar esta etapa de aislamiento mirando Netflix, si se quiere, o como un desafío, podés entrenar, podés aprender, podés leer, yo creo que va en cada uno. Yo creo que me adapté bastante bien, dentro de todo lo disfruté, empecé a estar mucho más en mi casa, lo cual hacía años que no hacía. Así que bueno, dentro de todo, espero por supuesto que pase, habrá que trabajar mucho, las empresas, los deportistas, todo el mundo se tendrá que adaptar realmente a esta nueva circunstancia, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Yo no sé si tuvimos suerte o la buscamos. Decía Jordan que más entreno, más suerte tengo. A finales de 2018 nos propusimos incursionar en el SimRacing, en los simuladores de manejo, ¿no?, para competencias online y llegamos al día cero de la cuarentena con este producto ya impuesto en el mercado y como que se puso la 10, porque los simuladores de manejo dentro de la empresa pasaron de ser el 5% de nuestro negocio a convertirse en el 35%, yo creo que en el mes de abril el 40%. Charlé con el secretario de industria, le expliqué que íbamos a hacer home office industrial, me dijo que estaba loco, le dije que sí, le expliqué por qué, lo terminé convenciendo y yo le decía, ¿por qué una empresa de seguros puede mandar a sus trabajadores con una compu a la casa? ¿Por qué una industria no pudiese mandar con un banco de trabajo un trabajador desde su garage? Y así lo hicimos, y la época brava de la cuarentena, esa súper estricta que hubo en nuestra región al menos, la pasamos de esa manera, con la producción desde luego disminuida, pero pudiendo cumplir y pasando con creces la época de la cuarentena. Yo creo que en lo personal, obvio que no creo que sea lo ideal, pero en lo propio pudimos sacar ventaja a nuestra competencia de esto. No digo que sea lo ideal, pero sí fue lo que pudimos y tuvimos que hacer.